Las emociones son causantes o es uno de los factores causantes del 80% de las enfermedades. Los cuadros de ansiedad están debajo de casi todas las dolencias. Enfermedades degenerativas del cerebro, enfermedad inflamatoria intestinal, subidas del colesterol, hipertensión arterial, incluso muerte neuronal. Es decir, las emociones juegan un papel tremendo porque las emociones son procesos químicos donde hay movilización de hormonas, movilización de neurotransmisores y a veces eso que se moviliza es bueno para la salud, pero otras veces eso que se moviliza es muy negativo para la salud. Por ejemplo, cuando una persona está constantemente estresada, constantemente un estrés crónico, lo que se llama distrés, hay una liberación de cortisol por las glándulas superrenales, pero el que da la orden es el hipotálamo, que es un núcleo cerebral. ¿Qué pasa? Que esos niveles de cortisol tan elevados que no siguen los ritmos del sol, circadianos alrededor del día, propios del cortisol, sino que están constantemente elevados, ese cortisol ataca los huesos, ataca los músculos, sobrecarga el sistema cardiovascular, se combina con un neurotransmisor excitador, que en el cerebro se llama el glutamato, los dos conectan, activan el gen de la apoptosis, el gen de la muerte celular y empiezan a morir neuronas. Es que es impresionante, es aún más posible que no seamos conscientes de que estar constantemente envueltos en emociones disfuncionales como la ira, la desesperanza, el resentimiento, etcétera, actuando a nivel bioquímico, tienen impacto incluso a nivel cerebral, generando daño cerebral y, por supuesto, mecanismos epigenéticos alterando la longevidad, afectando el funcionamiento del sistema inmune.